Señor, permítame decirle que usted, que usted, que usted vivía Jesús fue el primer misionero, vino a cumplir una gran labor Él vino de los mismos cielos, a salvar al mundo pecador Y el mismo Dios se hizo presente, y en carne se manifestó Él le predicaba a la gente, el evangelio del amor En su palabra se sentía autoridad, autoridad de Dios La multitud cuando le oía hablar, sentían admiración Igual es el humano que al escuchar, la voz de mi Señor No tiembla, se quebranta y suele llorar, si le habla su creador Aleluya Misionero, lleve este evangelio, anuncialo por el mundo entero Insta a tiempo y fuera de tiempo, porque es una orden de su propio dueño Insta a tiempo y fuera de tiempo, porque es una orden de su propio dueño Iglesia bendecostal unida de Colombia, en el nombre de Jesús ¡Adelante con las misiones! Es una misión celestial, que vino a ser mi Jesucristo Ya que ninguno terrenal, podía cumplir los requisitos Por eso Dios vino a buscar, al hombre que estaba perdido Su misión, su misión era rescatar, al que de mal que había vendido Por eso cuando Cristo su obra con su voz, al cielo ascendió Y no se encargó este evangelio de amor, ese que él predicó Para llevarlo a todo pueblo y nación, como la solución Y aquel que está cautivo por la maldad, darle la salvación Misionero, lleve este evangelio, anuncialo por el mundo entero Insta a tiempo y fuera de tiempo, porque es una orden de su propio dueño Insta a tiempo y fuera de tiempo, porque es una orden de su propio dueño Misionero, lleve este evangelio, anuncialo por el mundo entero Misionero, anuncialo por el mundo entero Misionero, lleve este evangelio, anuncialo por el mundo entero Insta a tiempo y fuera de tiempo, porque es una orden de su propio dueño Insta a tiempo y fuera de tiempo, porque es una orden de su propio dueño Misionero, lleve este evangelio, anuncialo por el mundo entero Anuncialo por el mundo entero Anuncialo por el mundo entero Insta a tiempo y fuera de tiempo, porque es una orden de su propio dueño Insta a tiempo y fuera de tiempo, porque es una orden de su propio dueño Un promotionado Insta a tiempo y fuera de tiempo, porque es una orden de su propio dueño act fitness Un Uno entero Un Uno entero Un Un Misionero Un Ero Un Por Un Un